Al comienzo, solo se necesitó un motivo, la música. Hola, esto es Ice MC. Me gustaría dedicar este récord a... Por ahora, en este año, con muchas más clases, somos el mejor comentario musical de la juventud actual. Consideramos como el orgullo musical del sur de Marcaimo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!